Bienvenidos a nuestro foro de opinión, hoy para abordar el futuro que tiene el partido anticorrupción en manos de Marlene Alvarenga, quien asumió la coordinación general de este instituto político hace una semana. Nos acompaña su candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, el licenciado Marvin Barahona y el máster Rafael Valenzuela, candidato a una diputación por el departamento de Cortés. Bienvenidos a Campus Televisión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, licenciada Marlene. Es un placer estar aquí con usted, compartiendo este foro. Licenciado Barahona. Gracias, licenciada Marlene. Es un honor para nosotros poder interactuar en este foro y creemos que va a ser de provecho para toda la sociedad andoreña. Así lo esperamos. Comencemos. ¿Cómo le fue al movimiento en las elecciones del pasado 21 de mayo en San Pedro Sula y a nivel del departamento de Cortés? Bien, fue una victoria. Fue una victoria para el movimiento. Logramos y superamos toda la expectativa. Creemos que San Pedro Sula está abolcada al PAC y somos nosotros, líderes aquí en San Pedro Sula y Cortés, que vamos a prevalecer ese seguimiento de estos futuros PAC. Maestro, a nivel del departamento de Cortés, ¿cómo le fue al PAC? Pues, como dijo don Marvin, aquí hemos superado las expectativas. Como le comentaba a Extraforo, nosotros somos gente nueva en política, ¿verdad? Pero hemos superado las expectativas y queremos hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Somos un partido que se está renovando, se está renovando y está encaminado a darle propuestas al pueblo, ¿verdad? Ha encaminado a que podamos desarrollar, en duda, desarrollar el departamento de Cortés. Algo que me ha llamado la atención es que la gente joven nos siguió, nos siguió. Fue un voto joven y es el voto que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Sí, interesante. Me gustaría saber precisamente cuántos votos lograron en estas elecciones. Bueno, fueron arriba de 3.000 votos, ¿verdad? Que para nosotros es sobrepasar la expectativa. Recuerde que nosotros solo ocupamos un voto para validar el proceso, pero qué bien que el pueblo sacaron nos siguió. Y recuerde que solo tuvimos ocho días después de que nos escribieron, ni propaganda política hicimos, sino que fue con allegados de nosotros que logramos, pues, estos votos. ¿Podríamos decir que estos son los que ahora forman parte del PAC, esa cantidad que llegó aquí a nivel de San Pedro Sula a votar? No necesariamente. Recordemos que esto fue solo un principio de lo mucho que nosotros vamos a hacer como líderes aquí en San Pedro Sula y el Departamento Cortés. Creo que hay mucha gente que está creyendo, pues, en nuestra propuesta. Lo dijo el licenciado Valenzuela. Somos un equipo de líderes donde vamos a apretarles propuestas a beneficio del pueblo de San Pedro Sula y del Cortés. Ya vamos a conocer esa propuesta, pero me gustaría conocer, don Rafael, cómo se encuentra en este momento el PAC. Pues, el PAC ya se está reestructurando ya directamente con la abogada Marlene Alvarenga, una lideresa que nos ha demostrado ser una guerrera en esto de emprendedurismo, de liderazgo. Ahorita ya tenemos un nuevo PAC, Marlene. Ya tenemos un nuevo PAC. Ya las autoridades, pues, para este 11 de junio se van a juramentar todos los puestos a elección popular, ¿verdad? Sí. Me gustaría saber también cuál es el futuro que tienen en este instituto político la figura principal, que era Salvador Narrala y que ahora, pues, busca mantenerse a través de Marlene Alvarenga. ¿Desaparece totalmente la figura de Salvador Narrala dentro del PAC? Creo que Salvador Narrala es parte de la historia, ¿verdad? Necesitamos, pues, una renovación en el partido. Todo el mundo dice, se perdió el PAC. Al contrario, a través de Marlene Alvarenga nosotros salvamos este PAC porque el líder genuino no divide, sino que suma. Y nosotros hemos demostrado que un partido que estuvo quebrantado y que a través de nuestra postura, a través de meter nuestro recurso en tiempo y en forma, logramos que el Tribunal Supremo Electoral, pues, fallara a favor nuestro y, por ende, pues, tenemos ya una resolución favorable. Máster. Pues, Salvador Narrala, pues, eso es un personaje aquí en Honduras. Es un personaje que tiene seguidores a nivel virtual, pero prácticamente él abandonó el PAC. No es que el PAC se le haya quitado. Él abandonó el PAC. Es una figura que, pues, se fue a la parte de libre. Entonces, él tomó sus decisiones fuera de ley. Esto es, él tomó como que el partido era propiedad de él y al final él solo tomó sus propias decisiones, ¿verdad? En ningún momento nosotros como candidato ni la lideresa lo ha, como dicen los medios, lo ha orillado. Es él el que ha abandonado el partido. El hecho de que él haya sido el fundador del PAC no le daba el derecho de adueñarse del partido, ¿es lo que me quieren dar a entender? Claro, de ninguna manera, porque recuerden que las instituciones son de orden público y el que llega, pues, y el que lo sostiene a través de una estructura real que es lo que no hizo Salvador Narrala. Tenía una estructura virtual, ¿verdad? Y así quiso manejar el partido y llegó alguien de verdad que somos una estructura real y pudimos, pues, demostrarlo, pues, presentando nuestro recurso, congregando la gente a donde era necesario llevarla y logramos nuestro objetivo. Quiero decirle, licenciada, Salvador Narrala comete un gran error junto a los asesores el 10 de noviembre, cuando es la inscripción de los movimientos para participar en las elecciones primarias. La ley dice que para que un partido participe en elecciones primarias tiene que tener dos movimientos como mínimo. Nosotros llegamos el 10 de noviembre a Teucigalpa. Nosotros pretendemos que cuando llegamos allá nosotros nos presentamos nuestra documentación. Salvador tenía 18 cajas ahí, una por departamento, y la sorpresa nuestra fue que, faltando un minuto para las 12 de la noche, el tiempo de terminar, él se pronunció y dijo, no, vamos a inscribir movimiento. Entonces, en ese momento el tribunal le dio la razón, ¿verdad? Nos dejaron afuera. ¿Qué pasó el 20 de noviembre? La ley dice que para que un partido político tenga elecciones internas tiene que anunciar los seis meses interesantes. Entonces, el 20 de noviembre, si usted le suma mes por mes, el 21 de mayo se cumple los seis meses. Ajá, la pregunta del mío, ¿por qué Salvador hizo elecciones en abril, verdad? Violentando la ley, respetando la ley. El 20 de enero, pues, perdón, el 20 de noviembre, él hace la aclaración de inscripción de movimientos. En diciembre sale Virgilio Padilla que iba a formar un movimiento, sale Fátima Mena, sale Walter Banegas y muchos más. Entonces, nosotros somos estrategas. Yo soy, pues, estoy 31 de en la policía y estoy mucho tiempo en el departamento de operaciones donde, pues, me convertí en una estratega de la policía. Pues, hay muchos profesionales que formamos parte de este gran movimiento liderado por una gran mujer, la abogada Marlene Alvarenga. Logramos, pues, sacarle, pues, la seguridad social, qué es lo que está pasando en el ambiente, que la estrategia que está usando Salpón Marrala, que nos sirvieron para que nosotros hiciéramos la nuestra. Fue cuando inteligentemente la abogada propone que hagamos nueve movimientos, uno en alianza con Unidos por Honduras. Y yo soy uno de los coordinadores de un movimiento que se llama Todos Somos PAC. ¿Verdad? Entonces, no me va a decir, Salpón Marrala, ni Walter Banegas, ni otro, que nosotros fuimos, pues, fuimos de maletín. De ninguna manera. Organicé un movimiento a nivel de Honduras, pues, y lo demostramos porque el Tribunal Supremo Electoral nos recibió, pues, todos estos movimientos. Y no es mentir, eso solo fue pura estrategia política para poder lograr los propósitos. Entonces, en resumidas cuentas, Luis Salvador quiere aprender política, quiere hacer que a Marlene Alvarenga, que va a aprender mucho. Bien. ¿Cómo quedan algunas principales también figuras como Fátima Mena, Virgilio Padilla, Luis Redondo, Walter Banegas, que no aceptan a Marlene Alvarenga como su coordinadora? Bien. Ellos están con alianza. Sí, sí, lo que dicen los medios y todo. Ahí hay quien San Pedro, ya miraba yo a Fátima como vicealcaldesa, pero ahora dice que va a participar a nivel independiente. Bueno, lo que se venga. Cada quien de estos personajes va a tener una oportunidad. Está el pino que les abre la puerta, el no ser libre, si están, si libre está dispuesto a seguir abriendo las puertas a nivel de alcaldía de diputaciones. ¿Verdad? Porque según se sabe, la alianza solo es a nivel de presidencia. ¿Verdad? Pero ahora yo veo que están tomando otro nivel. Pero creo que cada uno de ellos son líderes aquí en Honduras y cualquier partido, pues, les puede dar la oportunidad para poder participar. Pero ¿estaría dispuesto el PAC a volverles a abrir la puerta? Porque ya vimos que prácticamente se irían por movimientos independientes. Porque la alianza, como usted lo dijo, exactamente ha sido a nivel presidencial como se negoció, pero no las diputaciones y no las alcaldías. Algo que admiro de la abogada Marnal Varenga es que ella es de una sola línea. Ella, lo blanco, blanco, lo negro, negro. Ella dice no alianza con nadie. Es más, con esta gente, volver al partido, pues, las puertas están abiertas. Pero nosotros manejamos una frase que Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Bien, vamos a ir en este momento a una pausa comercial. Ya vamos a regresar para seguir conociendo cuál es el futuro que tiene el PAC en manos de la abogada Marlene Varenga. Gracias por seguir en este foro de opinión. Hablamos con el licenciado en ciencias policiales Marvin Barahona, candidato a la alcaldía por el PAC y también con el máster en dirección empresarial Rafael Valenzuela, candidato a diputado también por el PAC. Queremos conocer en este momento cómo ha sido este trabajo que ustedes han venido realizando ahora como políticos, porque se han desempeñado ambos en diferentes facetas. Dice que políticos somos todo, pero no en el ámbito partidista. Hasta hoy, pues, del 2016 para acá, que nos involucramos, que por ende renunciamos de la Policía Nacional para poder, pues, aspirar a un cargo del Chihuahua, pero no creí que iba a costarnos tanto, ¿ah? Pero qué bien que la gracia de Dios estuvo ahí con nosotros, una líder de verdad, que puso toda su estrategia, todo su conocimiento y un buen asesoramiento para poder ser inscrito. Yo recuerdo que usted compartió aquí en Campus Televisión y específicamente en la sección Criterios, el momento en que se iba a dejar la institución policial por la cual estuvo muchos años para poder incursionar en la política. Si brevemente me comenta. Gracias a Dios que Campus Televisión abrió las puertas y que son testigos a través del programa Criterio, donde nos hicimos un lanzamiento uniformado, ¿va? Por primera vez haciendo, pues, rompiendo, pues, todo el paradigma, venimos, pues, aquí a Campus Televisión a exponer nuestro retiro de la policía y por qué nos retiramos, ¿va? Dije en aquel entonces que por dos motivos me retiraba, uno, para atender mi empresa de seguridad y dos, por atender un proyecto político por ser candidato a la alcaldía de San Pedro Sula. Y mire, hoy en mayo, pues, se han cumplido, pues, todos estos propósitos. Con esto decirles que no andamos improvisando y no que lo hicimos, pues, con conocimiento de causa y sabemos el reto en que nos estamos aventando. Sí. Máster, me gustaría que compartiera con nosotros también cómo ha sido esta experiencia de incursionar en la política y cómo ha sido su trabajo en el sector empresarial. Pues, mire, yo en el sector empresarial, Marily, tengo 25 años de experiencia a nivel bancario. Bueno, los bancos han sido mi escuela. Aparte de eso, he estado en la parte de auditoría interna y eso nos ha ayudado a comprender muchas de las cosas que suceden a nivel nacional. A mí me llamó la atención el hecho de que estuviéramos en un país tan bonito, con tantos recursos, y que no se pudiera desarrollar, ¿verdad? O sea, que todos los gastos se fueran en gasto corriente a nivel y que el mayor empleador fuera el Estado. Eso me llamó la atención y digo yo, si no nos incursionamos nosotros los jóvenes, nosotros los emprendedores, no nos incursionamos en política, esto va a seguir así por siempre. Entonces, tuve el llamado aquí del líder Marvin, que me dijo que lo acompañara, pues, gracias a él estamos aquí y gracias a la abogada Marlene Alvarenga que nos ha dado la confianza. Y vimos en ella una lideresa con la cual podemos hacer muchos cambios, podemos hacer bastantes cambios a nivel de Honduras. ¿Y cómo ha sido ese trabajo de dejar de repente a la corbata por ir a un barrio o a una colonia a conocer las necesidades básicas de la población? Pues, como yo vengo de allá abajo, ¿verdad? Yo vengo de un lugar donde existió la pobreza, entonces ya conozco esos estratos, conozco los tres estratos que es las tres clases, las pobres, el término medio y la clase alta. Entonces, para mí, pues, creo que es algo nuevo en cierto modo la política, porque existen muchos políticos, no es la política la mala, sino muchos políticos que han hecho del país un lugar donde no se puede vivir, o sea, una inseguridad tremenda. Entonces, pues, la experiencia ya la traemos. Entonces, ya tenemos lo académico, ya tenemos el conocimiento, hemos andado con las personas, con los campesinos desde hace tiempo. A mí me ha gustado ayudar a las personas en mi lugar. He estado en patronatos, presidente de padres de familia del instituto donde estudiaron mis hijos. Entonces, eso nos ha ayudado a comprender mucho de lo que es la sociedad. Bien. Me gustaría conocer cómo están estructuradas sus bases en el departamento de Cortés en este momento, porque hay que empezar ya a hablar de la política. Bien. Como en mi experiencia de policía comunitaria, pues, que llegamos al último rincón de barrios, colonias, de sectores más vulnerables, llamado Chamelecón, River Hernández, Confradía, sector satélite. Creo que ya empezamos nosotros a llegar a cada líder comunitario. Nosotros manejamos cuatro grupos. Manejamos los patronatos, manejamos las docentes de pastores, la iglesia católica, la iglesia evangélica, manejamos también las ONG y, algo primordial, manejamos lo que es educación. Padres de familia, docentes y alumnos. Porque, ¿qué joven del sector Chamelecón, River Hernández no ha pasado por mi conferencia? ¿Qué maestro del Chamelecón, River Hernández no ha pasado por mi conferencia? Tuve como 1.700 maestros en la UTH, en varias conferencias. Y ahí saben quién es Mario Embaragona, que siendo un miembro de la Policía Nacional, pues, debemos todo un liderazgo, hicimos muchas cosas importantes en estos sectores. No digamos hoy que estamos emprendiendo una carrera política, pues, querer llegar a la Alcaldía Municipal. Y creemos que es la puerta para hacer algo importante en estas clases desposeídas. ¿Cuáles son sus principales propuestas de llegar a la Alcaldía de San Pedro Sula? Dice que son siete, dos filosóficas. Una, pues, lo que es la transparencia, que no la podemos medir. Vamos de enfrente a detener todo lo que huele a corrupción. Si yo fuese alcalde el 25 de enero del 2018, la primera acción que yo firmar va a ser que quiten todas aquellas planillas que son confidenciales. No va a haber nada. El San Pedro no va a conocer desde el 5 que se gasta hasta los millones en qué se invierte. Va a ser a través de transparencia. La otra es levantar los valores de nuestros niños, nuestros jóvenes, la familia. Y las cinco claves que pueden ser medibles es seguridad en primer lugar, educación, salud, empleo y la otra infraestructura. Son cinco fuertes que vamos a encaminar. En seguridad vamos a vigilar San Pedro Sula a través de alta tecnología. No es posible que aquí haya una masacre, participan tres vehículos, diez personas y la policía dice muy bien, gracias. Vamos a implementar la Policía Nacional, pues, de aquí de San Pedro Sula, de drones. Es más, estoy viendo la posibilidad de que el gobierno tiene dos helicópteros. Traeme un helicóptero aquí, que la alcaldía municipal le demos el mantenimiento y que ese helicóptero esté aquí, estrictamente de San Pedro. Y si no, lo gestiono y traigo un helicóptero para que tengamos una seguridad de alta tecnología. ¿Cuáles serían sus principales propuestas de lograr un curule en el Congreso Nacional? Pues, mire, es impulsar proyectos. Antes que todo, siempre he visto que tenemos un tribunal de cuentas que no hace nada. Es pobre el desempeño de este tribunal superior de cuentas. Por ejemplo, se van a hacer auditorías allá, a los pueblitos, bien alejados, donde las municipalidades, los ingresos que tienen, no cubren ni ese costo por esas auditorías. Entonces, debemos de encaminar al control, por medio del Tribunal Superior de Cuentas, exigiéndoles resultados. No revisando facturas, sino valorizando las facturas. Hace poco miré un anuncio del gobierno donde decía que había entregado 25 motocicletas a Santa Rosa de Copán, con un valor de 2.5 millones. Cuando usted divide esos 2.5 millones, dice 100.000 lempiras por cada motocicleta. ¿Cómo es posible si las motocicletas cuestan 25.000? Esa sobrevaloración la tiene que ver el Tribunal Superior de Cuentas in situ. Y lo tiene que ver de oficio. Entonces, todas esas valoraciones las tenemos que ver desde el Congreso Nacional, pedirle cuentas. A la Universidad Nacional Autónoma le tenemos que pedir cuentas. ¿Por qué? Porque por 4.900 y algo de millones de lempiras que se le da de presupuesto al año, solo tienen 76.000 alumnos. Si usted lo divide, estamos gastando 5.800 y algo mensual por alumno, cuando las universidades privadas solo están costando 3.000, 2.000. Entonces, quiere decir que yo le tengo que exigir a la universidad que me tenga el doble de alumnado. Y es más, de esos alumnados, solo se gradúan 3.000 o 4.000. Entonces, quiere decir que de 76.000, ellos me están teniendo una eficiencia pobre. Entonces, yo le tengo que exigir eficiencia a cada uno. Y tenemos que revisar ese presupuesto general de la República. Ese presupuesto lo tenemos que revisar nosotros en el Congreso, no solo ir y decirle, ok, el presupuesto es de tanto. Mire, a final de año, cada ministerio, si no ha gastado parte del presupuesto, vienen y lo gastan en el último mes. Eso no es posible. Tiene que haber una inequidad en el gasto público. Los gastos no se tienen que ir en el gasto corriente. Entonces, tenemos que vigilar eso. Los diputados no tienen que estar en Tegucigalpa, tienen que estar en sus lugares donde fueron electos. Aquí, en el departamento de Cortés, creo que solo 4 o 5 diputados se conocen. Y el resto son 20. Deben de estar aquí vigilando por qué se está cobrando peaje, por qué se acumula el tráfico en el peaje. Eso genera costo al Estado. Y quienes lo pagan son los que pagan impuestos. Todas esas cosas las tenemos que ver nosotros. El diputado tiene que generar proyectos, tiene que generar otra cosa. En el país no se mira que a un diputado lo hayan despedido. Lo deben de despedir. Si no genera proyectos, lo deben de despedir. Un maestro que no dé clases correctamente debe ser despedido. Eso es lo que tenemos que ir a luchar al Congreso. Interesante propuesta que dice realmente. De verdad, hay que contarle las costillas. La experiencia que ha adquirido en el sector empresarial, hay que aplicarlo también, en el sector público. Bien, quiero agradecerles por habernos acompañado. Con la última consulta, si quiero cerrar, ¿tiene futuro el PAC? Claro que sí. Porque recuerden que somos los líderes. El nuevo PAC no pierde la filosofía de anticorrupción. Recuerden que el PAC no es el bonarrala. El PAC es una filosofía, la cual nosotros vamos a hacer realidad a través de las nuevas caras que venimos, porque nos interesa Honduras, nos interesa que Honduras sea democracia. Y el PAC es parte de la democracia. ¿Va a estar tiene futuro el PAC? El PAC tiene más futuro que nunca. El PAC está vivo y el PAC tiene líderes nuevos y líderes jóvenes. El PAC tiene el futuro más grande que podría abrirse ahorita. Bueno, queremos agradecerles tanto al iniciado a Marvin Marahona como al máster Rafael Valenzuela del Partido Anticorrupción por haber compartido con nosotros pues esto prácticamente la postura de ellos en relación a que el PAC todavía tiene futuro en manos de Marlene Alparenga. Ustedes también muchas gracias por su atención. Que Dios bendiga Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!